La cebolla grande, pero yo solo voy a utilizar una cebolla grande. Y bueno, es el día de hoy, vamos a preparar algo súper rico. Con ustedes me van a quedar totalmente encantados. Mi amor, vamos a hacer el día de hoy camarón. Pero pienso que estos son camarones de piscina. Es lo mismo, pero el día de hoy. Bueno mis amores, para que lo que yo voy a preparar me quede súper rico, sinceramente camarones. Yo sé que es lo mismo, pero este es una piscina no, yo he visto un camarón que es como más profundo. El que es de agua, agua salada. Este es el que yo deseo, así que vamos a buscarlo en otra parte. Este es un coco más bonito que este. Para mí esto no es un poco bonito. ¡Oh no! Veanlo. Siempre hay uno más bonito que vos. ¡Mmmmmmm! ¡Mmmmmmm! Agua gozada. Agua gozada. Agua gozada. Agua gozada. Miren mis amores, para lo que vamos a hacer necesitamos un coco fresco. Porque el día de hoy les voy a decir cómo se hace algo tan rico que se cocina en esmeralda. Y es un plato muy típico. Para uno que tenga agua, que tenga espigas, que esté muy fresco. Ahora la idea de esto, cómo lo partimos, cómo lo vamos a raspar. Bueno, esto va a ser un proceso enorme. Entonces necesitamos también lo que es cilantro, o obviamente lo que es hierbita. Y vamos a necesitar también ajo, el toque secreto para esto, que va a quedar súper delicioso. Señoras, para que el menú nos quede tan excepcional, compré esto para hacerlo bien. Porque lo voy a hacer muy muy lindo para que ustedes vean. Y esto más pequeño para que se pueda quedar muy lindo. Así que el día de hoy estén preparados. Que hoy van a ver algo muy rico jamás. Visto en el show. Ahí, ¿qué hago con el agua? En cambio seco. Seco, es decir, nada. Es como que no tiene sabor. Ah, correcto. Bueno, mis amores, aquí... Ahí tenemos lo que es el camarón. Este es el que yo le buscaba, el de mar, fresco, así. Bueno, la tarea es muy larga porque hay que pelarlo, hay que sacarle para poder hacerlo delicioso. ¿Cuántos camarones? Bueno, con eso sí. Bueno, mis amores, aquí hay un afán. Un saludo muy especial. ¿Para quién? Para mi burgo. Un beso para alguien que le quiera dar. No, solo para ti. Gracias, chao. Chao. Y bueno, mis amores, hemos terminado de comprar todas las compras para la receta del día de hoy. Espero a ustedes les guste. Y como siempre, el día de hoy me voy a deleitar porque sinceramente hay que deleitarse. Cuando tú sales a comprar, ve deleitar. Y bueno, mis amores, ustedes saben que esta es mi debilidad. Un plato de la rellena. Uy, no, no, no. Hoy vamos a comer súper rellena. Uy, delicioso. ¡Ve, valiente!